Hola cripto amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy nuevamente retrocede. Se mueve de la zona de los $42,500 a los $39,000 como precio más bajo adquirido durante el día, por lo menos al momento de grabar este video. Ya vamos a ver por qué un poco el precio de Bitcoin sigue correlacionado con lo macroeconómico. Vemos que las bolsas, el estándar por 500, retroceden. Y bueno, el precio de Bitcoin también lo realiza y nos volvemos a situar abajo de los $40,000. Esta zona es importante y ya vamos a ver qué nos dice el indicador múltiplo de Mayer, por qué esta dirección va rumbo a que tal vez nos vuelva a mostrar ese indicador que es la mejor zona de acumulación cuando tenemos estas correcciones significativas. Recientemente, cuando llegamos a los $33,000 a finales de enero, este indicador mostra la zona de compra. También cuando retrocedimos a finales de febrero a los $34,000, el indicador marcaba de forma estadística y histórica pues que son puntos interesantes para acumular Bitcoin. Y es lo que vamos a abordar en la segunda parte de este video, porque al corto plazo podemos ver una zona interesante para acumular Bitcoin. Ahora, ya más en el largo plazo y en el mediano, tengo que mostrarles lo que están haciendo los fondos de inversión, porque siguen acumulando Bitcoin de forma importante. Si esa velocidad con la que están comprando Bitcoin permanece, puede tener impacto en las próximas semanas y hablo de forma favorable al alza para el precio Bitcoin. Algo similar ocurría por allá en octubre, en septiembre y después de ello, el año pasado y después de ello en noviembre llegábamos a máximos. No estoy diciendo que con eso vamos a llegar a máximos, pero puede ser que nos ayude a vulnerar la zona de los $46,000, la cual es bastante importante para acoger el apoyo de los titulares de corto plazo y hacer un cambio de tendencia de bajista al cista, porque de momento volvimos a quebrar hace unos días a la baja de ese punto y seguimos en esta tendencia bajista. Vamos a profundizar en esa información. Entonces, el gráfico diario del precio Bitcoin nos muestra hoy cómo volvemos a retroceder y nos deja en evidencia que la zona de los $46,000 sigue haciendo de resistencia cuando el precio de Bitcoin intenta recuperarse. Cambia la tendencia. De forma reciente, hemos tenido que en dos ocasiones hemos chocado con esa zona, pero adicionalmente esos $46,000 era el precio con el que iniciábamos a 1 de enero de 2022. ¿Y por qué este rechazo en la zona de los $46,000? Eso va más allá. Y tiene que ver con que ese es el nivel del precio al que los titulares de corto plazo han comprado Bitcoin, que es lo que me representa esta línea púrpura. Y cuando hablo de los de corto plazo, pues estamos hablando aquellos que han comparado prácticamente desde octubre de 2021 hasta la fecha, cuando también nos encontrábamos alrededor de los $46,000. Ahora, este precio es bastante importante porque a medida que el precio del día se acerca a esa línea púrpura, que es donde han comprado en promedio los titulares de corto plazo, pues muchos de ellos ven una oportunidad para vender Bitcoin sin salir en pérdidas. Y eso nos lo deja en evidencia precisamente este gráfico que les estoy mostrando, que simplemente cuando se encuentra en verde nos dice que son malos Bitcoin que se están enviando a los intercambios para vender, que es lo que me representa en verde, que los Bitcoin retirados de los intercambios y que se están almacenando, que es lo que me representa en rojo. Obviamente cuando se encuentra en verde, pues es mayor la presión de venta y es lo que estamos observando. A medida que subíamos de los $40,000, pues eran malos Bitcoin enviados a los intercambios. Por eso, aparte de lo macroeconómico, pues estos vendedores de corto plazo nos hacen retroceder en precio. Ahora, precisamente esta línea me ayuda a definir las tendencias. Recuerde que cuando el precio del día vulneró hacia abajo en los $53,000 a finales de 2021, cuando el precio la vulneró hacia abajo, dijimos que había un cambio de tendencia. Bueno, en este momento hasta que no superemos este precio promedio de los titulares de corto plazo y con confirmación de la ISOPIA, no podemos decir que ha cambiado la tendencia. De momento seguimos en una tendencia bajista y si ustedes observan, pues nos lo dejó ver de forma clara. Por ejemplo, aquí la corrección de 2021 a mediados, cuando también en esta zona el precio de Bitcoin vulneró de arriba a abajo, pues estuvimos en una tendencia bajista. Cuando hicimos ruptura, bueno, ya nos confirmó un movimiento alcista. De momento aún no tenemos el apoyo de los titulares de corto plazo, que como les mostraba, son quienes están vendiendo en este momento en su mayoría. Por otro lado, algo que hay que colocarle mucha atención es a los Bitcoin que están comprando los fondos de inversión. En el último video les decía que en dos días que iban de marzo, pues ya tenían 600 Bitcoin. Bueno, hoy a 4 de marzo ya tienen más de 2,800 Bitcoin. ¿Por qué es tan importante esto? Recuerden que yo les reportaba también por allá en octubre y en septiembre del año pasado, cuando se realizaban grandes compras, sobre todo en octubre. Allí se acumularon más de 32,000 Bitcoin por parte de los fondos de inversión. Y estas compras tuvieron impacto, sobre todo en noviembre, cuando llegamos a los precios máximos de los 69,000 dólares. Si estas compras que se están dando ahora mismo continúan en esta forma y a esa velocidad, vamos a ver un impacto en el precio de Bitcoin en las próximas semanas. Si lo comparamos un poco con lo que sucedía entonces, pues aún está muy pequeño. Fíjese que esto fue lo que se compró en octubre de 2021, más de 30,000 Bitcoin, y eso nos llevó a que en noviembre tuviéramos ese máximo histórico. Bueno, de momento, este ascenso que estamos teniendo aún es pequeño, pero sí persiste, puede tener un impacto importante sobre el precio de Bitcoin, como les digo, en las próximas semanas. Otra cosa importante que le debemos prestar atención y que va a tener impacto en el precio de Bitcoin, sobre todo a 2023, es las compras de Bitcoin que van a hacer muchas ciudades y algunos gobiernos, países, en torno a Bitcoin. Y esto lo digo porque muchos de ellos se han dado cuenta la confiscación de fondos que le han realizado a Rusia. Claro, ha sido una situación especial, pero muchos países van a tomar cartas al respecto. Entonces, en este momento, apenas se dice que son tres países los que tienen Bitcoin. Realmente solo es uno, El Salvador, porque Ucrania y Georgia son sus servidores públicos, como por ejemplo podemos observar aquí en esta data. Se dice que Ucrania tiene más de 46 mil Bitcoin, pero no, son sus funcionarios quienes lo tienen. Y algunos dirán, eso es temprano para anticiparse. Bueno, es que precisamente hay que anticiparse, no esperar que ya los fondos de inversión estén, ni que las empresas públicas también que ya llegaron. Recuerden que en 2020, cuando había menos de 10 empresas públicas cotizando en bolsa, que tenían Bitcoin en sus reservas y que estábamos abajo de los 10 mil dólares y que incluso no había ni 5 fondos de inversión con Bitcoin, les decía que iban a llegar muchas después de que lo hizo MicroStrategy. Y claro, allí estábamos abajo de los 10 mil dólares, momento de oportunidad. Bueno, hoy apenas es realmente un país el que tiene Bitcoin, El Salvador. Veremos cómo van las cosas a 2023 y el impacto que tendremos para entonces. Esto no es impacto sobre el precio para allá. ¿Y en qué me apoyo para decir esas cosas? Primeramente, lo que le sucedió a Rusia con sus fondos. Pero aparte de eso, por ejemplo, en Texas, vemos que allí se han ubicado muchos de los mineros con granjas de Bitcoin bastante grandes como las que estamos observando. Pero aparte de ello, sus senadores, sus representantes están jalando para que esas ciudades brinden las condiciones para que lleguen muchas empresas allí. Y no solo es Texas. Hemos hablado también de Miami, pero recientemente Lugano en Suiza va a adoptar a Bitcoin, a Tether y una stablecoin de su ciudad como monedas de curso legal, con miras a convertirse en la capital europea de las criptomonedas. Ahora, lo anterior era para el mediano y largo plazo. ¿Qué podemos estimar entonces para el corto plazo? Lo que están observando es el indicador múltiplo de Mayer en ese tono azul. En el tono blanco, en el color blanco, están viendo el precio de Bitcoin. ¿Y qué nos está diciendo el múltiplo de Mayer? Bueno, cada vez que esa línea azul está por debajo de esa línea verde, que es el nivel 0.8 del múltiplo de Mayer, nos dice que es una buena zona para comprar. Recientemente, cuando hemos bajado bajo los 38 mil dólares, pues nos ha marcado esa zona de compra. Inclusive, fuimos a los 33 mil dólares por acá y de forma más reciente visitamos los 34 mil dólares a finales de febrero. También nos marcaba una buena zona de compra a mediados de 2021, cuando fuimos a visitar los 29 mil dólares. Y aquí también, en el retroceso de marzo de 2020, cuando bajamos entre los 3 mil y 4 mil dólares. El múltiplo de Mayer simplemente es estadística, pero esa estadística, si la miramos de forma histórica, nos ha representado los mejores momentos de compra. Inclusive, aquí durante la corrección de 2015, mucho tiempo estuvo abajo de esa línea. Y la corrección de 2018, pues también estuvimos allí abajo, mostrándonos esa zona de compra. ¿Qué es lo que ocurre? Que en estas correcciones que se estiman de ciclo, pues podemos durar bastante tiempo aquí abajo. Pero también, como les he venido diciendo, los ciclos van cambiando y desde mi perspectiva, no esperaría que el precio de Bitcoin dure tanto en esta zona. Pero más sin embargo, en el corto plazo, lo que observamos es que estamos en niveles cercanos a ese mejor punto de acumulación. ¿Qué más me muestra este indicador? Bueno, puedo sacar el oscilador del 0.8, para que esto mismo que me está mostrando aquí abajo, me lo represente en el gráfico de precio, de forma histórica. Y como podemos ver, pues estamos en este momento muy cerca de ese nivel, en donde estadísticamente es mejor punto para comprar, también con cara de un mediano o largo plazo. Y así como nos muestra los mejores puntos de compra de forma histórica, pues también nos dice dónde tal vez es bueno vender, acuerdo a la estadística. Y para eso puedo sacar el oscilador 2.4, que en la parte del indicador, pues simplemente aquí abajo, el indicador en azul, me va a mostrar los puntos donde es bueno vender relativamente, porque está a un precio de sobrevaloración, entre comillas. Y pues históricamente ha rimado con los máximos históricos, menos con el que teníamos aquí en la zona de los 69 mil dólares en noviembre. Y esto es importante decirlo, porque un solo indicador no nos da ese tipo de información. Más sin embargo, la data, la estadística, la información de la cadena, pues nos ayuda a tomar ese tipo de decisiones. Y veremos qué nos dice a futuro, porque esa toma de ganancias está en este momento alrededor de los 118 mil dólares, o ese próximo precio máximo que podemos ver a acuerdo de la estadística. De momento me remito a decir que estamos muy cerca de esa zona interesante para adquirir Bitcoin, para seguir acumulando. Si esta información te sirvió, por favor, manita arriba, replica la información y los espero en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!